En el día de hoy vamos a estar hablando de dos autos bastante interesantes para Asphalt 9 China que bueno yo creo que bastantes les gusta esta versión por una gran facilidad de poder conseguir varios autos que en la versión global son prácticamente imposibles de conseguir pero el primero del que vamos a hablar es el Level 16 que bueno ya tiene unos cuantos días de que este auto ya se había mostrado para Asphalt 9 China que bueno aquí ya tienen las estadísticas al máximo, velocidad máxima 556.5 una velocidad máxima que aquí en esta versión lo nerfearon ¿Por qué digo esto? Porque en la versión global bueno aquí ya tienen las estadísticas al máximo una velocidad máxima de 567. En la versión china lo nerfearon no sé si en algún momento lo van a actualizar y le van a bufear un poquito esa velocidad máxima pero la verdad no creo que lo hagan ¿Por qué? Porque bueno también aquí ya tienen las estadísticas del Koenigsen Jesko Absolute velocidad máxima 548. Así que prácticamente no creo que le hagan nada a este Level 16 yo creo que va a estar de esta manera así tal como está. Pero bueno aceleración 81 no está nada mal manejo 56 que de igual manera no está tan mal y una eficiencia de nitro de 38. Así que prácticamente en aceleración manejo y nitro es lo mismo que en la versión global pero en velocidad máxima aquí lo nerfearon pobrecito pobre el Level 16. Y también ya se mostró gameplay de cómo se comporta el auto pero lamentablemente no puedo mostrarles eso porque esto está protegido por derechos de autor así que yo no tengo autorización para mostrar esos clips o ese gameplay del Level 16. La verdad sí me gustaría pero no tengo esa autorización así que no se los puedo mostrar pero lo bueno que las estadísticas sí puedo mostrárselas. Así que por esa parte no hay ningún problema pero bueno ya muchos saben este Level 16 estaría llegando como en forma de sindicato para Asphalt 9 China tal y como fue en la versión global. Y hablando de sindicato, este va a ser mi primer sindicato jugando en la versión china de Asphalt 9 así que yo les estaría dando mis opiniones de qué tal se puede avanzar en esta versión si es que es más fácil o de plano no puedes hacer nada. Así que bueno, esperen ese video cuando llegue este sindicato. Y si acaso otras diferencias que puede haber del Level 16 chino con el de la versión global es en cuestión personalización. Si acaso en paleta de colores tengan un poquito más de personalización, en vinilos, los shortwave, ya muchos saben que el shortwave se puede personalizar en la versión china, los vinilos, si acaso agreguen otro vinilo animado o cosas así porque la versión china realmente en personalización es muy buena. Así que este sería el primer auto que estaría llegando les digo en forma de sindicato así que solamente tengo que esperar. Quiero probar este auto en la versión china para darles mis opiniones, qué tal se comporta, qué tal va en el nuevo mapa también de Noruega que el mapa de Noruega también estaría llegando a Asphalt 9 China, que bueno, esto ya está en la versión global que ya tiene un poquito de tiempo que llegó, pero en la versión china estaría llegando este mapa junto con ese sindicato. Pero hablando del nuevo mapa y del Level 16, también se menciona el nuevo Bugatti Mistral que estaría llegando a Asphalt 9 China, que bueno, yo creo que ya muchos están oyendo hablar de este auto, que ya muchos están teorizando de que este auto también estaría llegando a la versión global de Asphalt. Así que también me gustaría mostrar clip de este auto, pero no tengo autorización para mostrar esto, así que perdón chicos, pero lo bueno es que puedo mostrar una que otra captura de pantalla, así que por eso yo creo que no va a haber ningún problema, espero que no. Y ya vi del clip, que de todas formas se los dejaré aquí abajo en la descripción si es que tú quieres ver este video, en el auto se comporta muy bien, su manejo, su radio de giro va bastante bien, aceleración también es bastante buena, velocidad máxima creo que llega más o menos a 457 si es que no me equivoco, más o menos. Su eficiencia de nitro no es la mejor, pero sí te ayuda bastante a recuperar esa velocidad máxima gracias a su aceleración. Así que este Bugatti Mistral estará llegando a Asphalt 9 China, de momento no sabría decirles si es que este auto estará llegando de igual manera en el sindicato o si no en evento especial, eso sí no sabría decirles, pero este Bugatti Mistral es hermoso, vean ese diseño del Bugatti Mistral, es muy bonito, la verdad a mí me encanta el diseño, sobre todo por la parte trasera, se ve muy bien, así que este auto y el Devil 16 estarán llegando a Asphalt 9 China junto con el mapa de Noruega y muchos ya están teorizando de que este Bugatti Mistral también estará llegando a la versión global, que eso no sabría decírselos la verdad, hasta que Gameloft no libere las notas del parche de Asphalt Legends Unite, no sabemos qué autos van a estar agregando, qué nuevas mecánicas estarán agregando con el nuevo mapa, porque yo espero que agreguen una mecánica nueva al nuevo mapa también, eso estaría buenísimo, pero solamente tocaría esperar hasta que Gameloft libere esas notas del parche, que bueno, yo creo que ya los estaría liberando ya en los próximos días, porque ya falta muy poco para que llegue Asphalt Legends Unite, así que solamente toca esperar esas notas del parche y a ver si con Asphalt Unite estará llegando este Bugatti Mistral, que lo más seguro si llega, estaré llegando en forma de evento especial, porque no creo que llegue este auto en forma de sindicato, porque si ya va a estar llegando el Koenigsen Jesko Absolute, ese auto sí tiene que estar en sindicato, pero el Mistral no creo que lo metan ahí, a menos de que este auto lo pongan en clase A, pero no creo la verdad, pero es obvio que este auto si llega a Asphalt 9 Global, estaré llegando en clase S, más o menos en un rango medio alto, porque su comportamiento es bastante bueno, no te digo que va a ser el nuevo rey de clase S, obviamente que no, pero tampoco no creo que llegue en el top 5 de autos de clase S, o igual y sí, quién sabe, porque Gameloft luego hace sus cosas y no sabemos cómo se sacan las estadísticas de los autos. Así que bueno chicos, ¿ustedes qué opinan sobre estos dos autos para la versión china de Asphalt 9 y qué opinan del Bugatti Mistral? ¿Ustedes creen que este auto estará llegando a la versión global de Asphalt 9? Bueno, no lo sé, déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios. Así que bueno chicos, hasta aquí la dejaríamos por hoy, espero que les haya gustado el video, si dan like, comentar, compartir, que siempre se agradece, suscribirse al canal si es que no están suscritos, activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba el próximo video, porque estos próximos días estaré subiendo bastante contenido de Asphalt 9, así que suscríbanse al canal chicos si es que no están suscritos. Así que bueno, ya sin nada más que decir, yo me despido, yo soy Fragian171 y nos estaríamos viendo en un próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!